Como parte de los miércoles escénicos de Cultura Jalisco, la compañía Make Project presentará la puesta en escena disección del dramaturgo argentino Martín Ginner. La trama nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. Polonia es invadida por los alemanes. Resguardado en un sótano, un fracasado anatomista disecciona el cadáver de un soldado nazi que vuelve a la vida. El protagonista aprovecha la situación y lo utiliza como pantalla para huir con su dominante madre y encontrar la libertad. La obra dirigida a adolescentes y adultos es una farsa que combina el humor negro. Al respecto, la directora Karina Hurtado comentó. El texto me pareció muy divertido y tiene algo que a mí me atrapa y me atrapó en ese momento mucho, que es una obra de teatro que fue escrita también para títeres. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a mí me maravilló la idea de poder dirigir algo así, ¿no? En disección participan los actores Alberto Magaña, Armando Amezcua, Lucía Cortés y Alejandra Zavala. Sobre el personaje de Cortés y su relación con los títeres, Hurtado explicó. Y para pasar el tiempo, la madre comienza a fabricar algunos títeres, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza ella a construir sus títeres y para hacer su rato un poco más divertido, pues comienza a contar historias, a contarse historias, a compartir historias con su hijo, que es el anatomista. A su vez, Karina habló sobre el mensaje de la obra. Pues si quieren divertirse y también reflexionar, ¿no? Porque es una obra que habla sobre, pues sobre la guerra, pero también sobre las guerras, nuestras guerras internas y las guerras que vivimos con algunos miembros de nuestras familias, ¿no? El montaje se estrenó el 7 de diciembre de 2016. Además, integra junto con Freak Show y Un Tonto en una Caja, la trilogía de obras de Giner que la agrupación ha llevado a escena. La función se llevará a cabo el próximo 25 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Alarife Martín Casillas. Los boletos se adquieren a través de la plataforma voyalteatro.com y tienen un costo de 50 pesos. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.